Tenemos muchos elementos de muchas corporaciones, que de efecto en un abuso de la autoridad, que intimidan a quienes visitan en la ciudad, y si se da, hemos recibido muchísimos respostos, lo hemos canalizado con las propias autoridades, en especial con el secretario partido, para decirle que estamos inconformes con esa situación, se da muchísimo en los transportistas que vienen precisamente a la región, y que les exigen documentos que no aplican, y esto da origen a una cadena desimplicada de impunidad. ¿Cuántos casos? ¿Cuántos casos han ocurrido con transportistas foráneos? Por lo menos, les hemos enterado 60 o 70 casos. ¿Y qué les ha respondido el secretario de Seguridad Pública una vez que canalizan? Nos han canalizado, los que se han denunciado a tiempo, creo que nos han nacido en la línea, hemos morido resolverlos en una justa medida de conciliación. En los casos en los que desafortunadamente no nos hemos enterado a tiempo, pues han sido objetivos tal cual de una extorsión complicada por estos malos funcionarios. ¿Sólo ha llegado a conciliación? O sea, ¿no los han removido a los funcionarios por incurrir en esta impunidad? Sabemos que sí, y ha habido funcionarios oficiales que han sido repudidos de la plaza por esta mucha autoridad, sí, sí, no sabemos.